¿Qué tal amigos estilocratas? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero dar la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y hoy vamos a hablar de una casa de sastrería masculina y de moda masculina, no de moda masculina, básicamente de sastrería masculina centenaria, que tiene ya mucho tiempo en el mercado, es una marca transnacional y esperemos que de alguna manera la historia de esta marca les sirva para entender por qué son quienes son. Estamos hablando de la casa Brooks Brothers, que hay tiendas de ellos aquí en la Ciudad de México y seguramente en otras ciudades del país. Vale la pena que los conozcamos porque esto es una prueba de que defender la calidad, de que luchar por la calidad es algo que vale la pena y que nos garantiza nuestra permanencia en el mercado. Que hacer y fabricar cosas corrientes o cosas efímeras no es un buen negocio. El buen negocio consiste en hacer cosas siempre finas, siempre duraderas y siempre, sobre todo, de buen gusto. A ver qué les parece a ustedes la historia de la casa Brooks Brothers. ¿Qué tal, estilócratas? Un amante o un aficionado a la moda es también un amante de la historia, porque conocer la evolución del vestir es conocer a nuestra sociedad. Las reglas del buen vestir nos preceden. Fueron formadas por marcas, tendencias y diseñadores legendarios. Y hoy les vamos a platicar la historia de la que quizá es la marca más legendaria de la moda americana, la historia de Brooks Brothers. ¿Qué es Brooks Brothers? Brooks Brothers es una empresa y marca de moda, la más antigua de Estados Unidos, fundada en 1818. Brooks es sinónimo de calidad e innovación, desde icónicas camisas de vestir y blazers azules marinos, hasta trajes y corbatas. Esta marca representa lo mejor del clásico estilo americano. Henry Sands Brooks, a la edad de 45 años, funda en 1818 en Nueva York, la primera tienda. Mucho antes que la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y Hollywood, la empresa empezó sus operaciones. En 1933 fallece el Henry Sands Brooks y el control de la compañía lo asume el mayor de sus hijos que está en Henry, Henry Jr. En 1850, sus hijos Daniel, John y Ellis heredan el negocio familiar y la marca gana así el nombre de Brooks Brothers. En 1849, la marca introdujo, primera vez en los Estados Unidos, los trajes listos para usar. En 1865, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, lució un abrigo hecho a la medida de la marca, cuando asumió su segundo mandato presidencial y volvió a usar otro abrigo también de Brooks Brothers. Y lo usó también cuando fue asesinado un mes después en el Teatro Ford de Washington. Brooks Brothers introduce en 1896 un hito en la industria de la moda con la invención de los botones en los cuellos de las camisas, tomando como inspiración a los jugadores de polo ingleses que se abotonaban los cuellos mientras jugaban. En 1902, la marca introdujo la corbata Rep tipo americana con el distintivo de las rayas inversas en diagonal de izquierda a derecha. En los años 20, esta sería una tendencia. En el mismo año, Brooks Brothers es la primera empresa en ofrecer camisas madras, es decir, camisas cómodas pero elegantes para actividades de ocio. En el verano de 1915, Brooks Brothers se instala en un edificio en la avenida Madison 346 en Manhattan. En 1957, introduce al mercado los calcetines con rombos Argyle, clásicos calcetines golfistas tejidos a mano. Y es hasta 1976 cuando Brooks Brothers abre su primer departamento de mujeres a gran escala. Abre en 1979 su primera tienda internacional en Aoyama, Tokio. Brooks entra en la era del internet con BrooksBrothers.com en 1998. En julio del 2008, Brooks Brothers compra la legendaria marca Southwick para continuar con la fabricación de ropa a medida en los Estados Unidos. En 2018, hace un año, Brooks Brothers logra un hito que ninguna otra marca minorista estadounidense tiene. Celebra 200 años de edad. Su historia, para muchos, puede ser resumida en marca clásica, pero Brooks Brothers es todo menos clásico, pues el fundador Henry Sands Brooks era un hombre visionario de nuevos estilos, una marca que establecería la moda americana a lo largo de la historia y cultura del propio país. Es todo lo que tenemos que decirles a ustedes acerca de esta casa, de esta casa muy célebre de desastrería, donde todo lo que tienen, créanme, es de buen gusto. Visítenla, no es una tienda barata, pero sus prendas les pueden durar de cinco años en adelante. Son prendas muy bien fabricadas. Muchísimas gracias por su atención, amigos estilocatas, y espero que nos veamos en la próxima.